Manuel Díaz tiene más de una década en la industria de la internet y luego de analizar el anteproyecto de ley ha llegado a la conclusión de que es positivo para el desarrollo tecnológico de Nicaragua, contrario al enfoque de que los opositores al gobierno están tratando de darle. Sería una ley que fomenta la construcción de carreteras de más carriles y esa construcción de carreteras pretende ser una red nacional donde hay autopistas, digamos, en todos los departamentos de Nicaragua y eso lo convierte en un plan del Estado en vez de como funciona ahora que los operadores comerciales crean esa infraestructura en base a sus intereses. En su artículo 24 el anteproyecto dice que los operadores deberán garantizar la continuidad de la prestación de los servicios a través de una red nacional de banda ancha, implementando las medidas de seguridad y protección de la información del tráfico. Hay algo que diga en el borrador que toda la información de todos los nicaragüenses va a ser manipulada por el gobierno. Fíjate que al contrario, introduce el concepto que se ha convertido en tema de discusión en países de primer mundo o desarrollados, como queramos llamarle, de la neutralidad de la red. Eso quiere decir que los proveedores de internet se limitan a ser la tubería por la cual pasa la información. Entonces, que lo que va dentro de esa tubería ellos no deben de interferir, no deben de hacer nada al respecto. En su artículo 50 la ley dice que a fin de promover en la población el acceso de los servicios, se reduce al 50% la tasa del impuesto selectivo de consumo. ¿En qué están confundidos los empresarios del COSEP? Yo pensaría que no están confundidos. Yo pensaría que están claros que esto viene a moverle el piso a los que trabajan, a los que proveen internet. Por ejemplo, les agrega un costo más. Les pone ahí un porcentaje que deben pagar precisamente para financiar toda la administración que va a tener esta nueva ley. Porque viene a democratizar la banda ancha. O sea, ahorita la estructura de banda ancha está en manos de los operadores comerciales. Digamos, claro, tiene su infraestructura de banda ancha que obviamente no la comparte con su competencia. El experto asegura que lo que debe interesar a los actuales proveedores de internet son las regulaciones, renovaciones de licencias y mucha competencia, lo que al final es sano para el desarrollo del país. Para Crónica TN8, Erick Ruiz. Crónica TN8, Erick Ruiz Dojo Celso En